Con palabras de amor te quiero yo decir Lo que mi corazón con ansia escrita así Y sin poder callar lo dije sin pensar, te quiero Y ahora junto a ti me cuesta comprender Que ya no es igual lo que sientes por mi Y sin poder callar lo dije sin pensar, te quiero Pero háblame y di la verdad Y si tú ya no me quieres más Yo sola quedaré y lloraré al pensar Lo que no pudo ser y que debo olvidar Pero aún sin querer al cielo gritaré, te quiero Y ahora junto a ti me cuesta comprender que ya no es igual lo que sientes por mi Y sin poder callar lo dije sin pensar, te quiero Pero háblame y di la verdad Y si tú ya no me quieres más Yo sola quedaré y lloraré al pensar lo que no pudo ser Y que debo olvidar, pero aún sin querer al cielo gritaré, te quiero, te quiero